¡Hola a todos! Esta semana vengo a hablaros sobre los matrimonios concertados o los matrimonios arreglados que hay en Japón. Es una práctica que actualmente todavía se sigue usando en Japón y es que en Japón son muy tímidos y a veces las relaciones pues les cuesta un poco. Y estos matrimonios de conveniencia o matrimonios concertados les ayudan para casarse y formar una familia. Estos matrimonios concertados se llaman omiyai y significa buscando a otro. El omiyai comienza en el siglo XVI en Japón. En aquella época solamente eran los samuráis los que tenían la opción de los matrimonios compartidos. Ya que era una forma que tenían los samuráis fortalecer la estirpe y las alianzas militares entre samuráis. Y es en el periodo Tokugawa cuando estos matrimonios llegan al pueblo y han llegado hasta nuestros días. Aunque ya digo que actualmente no son tan comunes como eran antiguamente. Para deciros los datos, para que lo sepáis, actualmente solamente el 10% al 30% de los japoneses son los que aceptan este tipo de matrimonio. El resto son matrimonios por amor, que son los llamados Renai Kekon. Esto se extiende a partir de la Segunda Guerra Mundial porque los americanos occidentalizaron bastante Japón. Y es desde el momento que más matrimonios por amor ha habido. Anterior en la Segunda Guerra Mundial el 70% de los japoneses se casaban por medio del omiyai. Esto en el occidente actual suena un poco raro que te digan se han casado por un matrimonio concertado, es un matrimonio de conveniencia. Suena bastante raro porque nosotros lo vemos como el matrimonio tiene que ser por amor. Pero si en la historia nuestra, en la historia occidental, miramos para atrás, los matrimonios por amor no es que hayan sido bastante frecuentes. El matrimonio por amor en occidente también es bastante actual, ya que solamente a partir del siglo XIX empiezan los matrimonios por amor en occidente. A partir de la época de la literatura del romanticismo es cuando en occidente se empezaron a aceptar los matrimonios por amor. Así que no nos separa tanto una cultura de la otra. Pero ahora voy a explicar en qué consiste el omiyai porque al igual que todo lo que tiene que ver con Japón tiene su protocolo, el omiyai y este matrimonio concertado también tiene su propio protocolo. Cuando los japoneses quieren comenzar un matrimonio de conveniencia se analiza todo. Se analiza la clase social, la religión, la educación, las ganancias de la familia, o sea, engloba prácticamente todo. En estos matrimonios de conveniencia nunca va a haber una separación de una clase a otra, sino que van a ser siempre de la misma clase. En estos matrimonios de conveniencia hay un personaje muy importante que se parecería aquí en occidente como las celestinas o las casamenteras, que en Japón se llaman nakodo. Son las personas que van a presentar a ambos novios. Ya puede ser alguien de la familia o, por ejemplo, si te apuntas a una agencia que hace omiyais, va a ser el dueño de esa empresa el que os va a presentar entre vosotros. Una parte muy importante en el omiyai son las fotos. Y es que antes de conocer a esa persona con la que te van a reunir o con la que vas a tener una cita con la familia, antes habrás visto fotos de él. Normalmente son fotos hechas en estudios, bastante preparadas, con ropa bastante elegante. Las chicas suelen llevar siempre kimonos y ellos suelen llevar siempre traje. Estas fotos son para ver a la persona que te van a presentar y para decir si me apetece conocer a esa persona o no me apetece conocer a esa persona. Para que en la primera impresión no te lleves un susto de no me gusta nada y tengo que estar aquí con el papelón. No, te presentan una foto en el siglo XVIII, se hacía igual entre la monarquía. Le ves la foto y dices, ah, pues esta persona si me interesa, si me gusta, quiero conocerla. Y entonces una vez que das el consentimiento, no solamente por una parte, sino que por las dos partes tiene que haber el consentimiento, es cuando ya os arreglan la primera cita. En esa primera cita también hay un pequeño protocolo. En el primer encuentro, en la codo, el sea Celestina, esa casamentera o ese casamentero, que también puede ser un hombre, siempre estará presente en la comida. También estarán presentes los padres de ambas partes y los novios. Al principio la conversación será entre los padres, que tendrán una conversación cordial entre ambos padres. Y luego los novios, después de esa pequeña comida que han tenido con los padres, se les deja un tiempo para que vayan a pasear y hablar entre ellos. Para que tengan ellos ya una conversación que ya no tenga que ver nada con los padres, sino una conversación un poco más íntima y personal. Pero, ¿qué pasa cuando se termina esa cita? Cada uno se va a su casa. ¿Ya oficialmente es el matrimonio? No, no oficialmente es el matrimonio. Tienen que estar de acuerdo las dos partes para formar ese matrimonio. O sea, si uno dice, no me ha gustado esa persona, quiero seguir buscando a alguien más, no me ha convencido realmente... Y si una de esas dos personas no está de acuerdo con seguir, automáticamente no se continúa con ese noviazgo-matrimonio concertado. En cambio, si esas dos personas en el primer encuentro se gustan, no se casan directamente, no es como antiguamente de Ah, me gusta, me caso. No, actualmente tienen varias citas, se van conociendo un poco más. Y en la tercera cita normalmente es cuando suelen decir, mira, sí, estoy de acuerdo y me quiero casar con esa persona. No, tampoco se lo piensa mucho. Me quiero casar con esa persona. Entonces ya es cuando se comienza ya a tramitar el matrimonio concertado y acaba en boda. En una boda normalmente tradicional por templo budista. Porque os voy a decir una cosa, las bodas en Japón solamente se hacen por templo budista. Los templos sintoístas no hacen boda. Y bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido sobre el Omiyai, estos matrimonios concertados que hay en Japón y que no son nada extraños en el país del sol naciente. Y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Bye, bye. Bye.